Bueno, mira, yo vuelvo y te digo, en ese tiempo yo era público, disfruté muchos personajes de Freddy, eso fue uno de los primeros, incluyendo el abogado, que era un personaje que salía como el chapulín colorado de la nada. Él lo recreó de un abogado real, el abogado lo recreó de un abogado real. Habían unas parejas discutiendo, salía el abogado, y Kun Kun también fue uno de los personajes que era un maravilloso, era un muchacho malcriado, era un muchacho malcriado, que vivía con su tío, creo que era, y creo que el tío era Kun Kun. Que vivía interrumpiendo, si te interrumpo para que veamos. Bueno, de hecho, de hecho, de hecho, son personajes que se reciclan, porque si tú te pones a ver Miguel Céspedes, tiene un personaje que es parecido a Kun Kun, lo único que no es gordo, es un muchachito que tampoco quiere que su mamá se le case. En este caso, Kun Kun es el que no quiere que su tío se le case. Te interrumpo de nuevo, vamos a ver a Kun Kun. Ok. De Miami me lo trajeron. No me digas, de Miami. De Miami. ¿Cómo me quedan? Muy bien. A ti todo te queda muy bien. Me encanta. Pues sí. Ayúdame algo nuevo. Bueno, eh, aquí bregando siempre. Ay, ay, ay. A ver, a ver. Escúsa un momentito. ¡Espera! Escúsa un momentito. Sí, como siempre. Mira. ¿A dónde está el casco? Ve a ponerte tu casco para que no te muevas a lado. Yo nada más voy, yo nada más voy a dar un paseíto ahí en la acera. Acuérdate de la caída que te di. Pero que yo ya sé montar, yo sé montar y que ahí voy ya. No, señor, te lo sabemos. Yo no lo dije en la puerta. Pero póngase el casco, que yo gasté ese dinero en el molino. No me voy a poner ningún casco. Yo fui contigo, el molino, a comprar todo lo que te hacía falta. Y tú, ahora tienes que ponértelo porque me hiciste gastar ese dinero. A que molino, a que molino aquí me... No, señor. A que molino aquí me... ¡Cucún! Vamos a ver. Cállese, cállese, cállese la boca. Deje ese niño que vaya un ratito. Pero que se ponga su casco, si para eso se lo compré. Pero yo le hago mi cayucha, pues. No, señor, es que si se da una caída, se va a romper la caída. Ya no me voy a caer. Ah, no te va a caer. No me voy a caer. Deje ese niño. Ya tú sabes montar bien. Sí, él sabe, sabe. Me tiene al coger el monte con la tabla. No, señor, póngase su casco. Vaya a ponerse su casco. No, no, no. Tú vienes que hay bolsazo, que bota agua. De aquí, de aquí, de ahí visita. Le doy a ella también, que visita, que visita, que visita, que visita. Volte conmigo, le doy a ella también. Vaya, su casco, que es la lisa. Ah, revelándote contra mí, ¿eh? ¿A qué? Revelándote contra mí, después que yo te ayudo. No, 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 son juegos de niños. Vaya, vaya, vaya. 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 Vaya, fuerte. Vaya. Vaya. De su cualta de respeto. Mira. Sí, el niño. El niño, tú sabes. Vete para afuera a jugar. Te lo digo. Vaya. Este cup. Atrévete, atrévete. Atrévete, este cup, porque tiene que salir nadando de aquí, de la sala. Mira. Vete, vete, vete. No te pongas acá, no te pongas ni ropa, pero vete, vete. Acaba de irte, vete, vete a jugar para la calle, vete. Y me voy a ir a montar por la cena de la llanta, que es más ancha. Monta hoy tú quieras, pero vete, vete a jugar, y ten cuidado. Me voy a tomar pa' ovejearte. Te voy a dar una sola patada, que va a venir a internarse así. Qué gracioso. No, no me voy a jugar, el niño siempre está hablando. Sí, el niño, siempre el niño. Tú sabes que te tengo una sorpresa. Te guardé una cosa muy especial para ti. Ay, mi querido. Mira, te mandé a hacer un bizcollo. ¿Qué era bizcollo? ¿Cómo que te quiero? Te mandé a hacer un bizcollo porque yo sabía que hoy era de tus santos. Y entonces quería darte esa sorpresa. Mira, te mandé a poner tu nombre y todo. Es que yo tenía dieta. Pero te lo lleva para tu casa. Odeida. No, cómetelo tú. ¿Eh? Cómetelo tú. Pero pújese un pedacito, tú lo pruebas aquí y que lleve el otro para tu casa. No, 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 no. Pero después que le mandé a poner la dedicatoria y todo. ¿Eh? Sí, está bien, está bien. Un pedacito. No te vas a jugar. Sí, está bien. Ay, qué me quieres. El niño, el niño, el niño. Ay, si yo cogiera ese niño. Ay, el niño. El niño. Ahorita llega el niño. Ay. Mira. Un bizcollo. Mira, un bizcollo. Mira, mira, un bizcollo que lo dejó yo hace una hora nada más. Mira lo que hizo. Se lo pegó entero allá atrás porque es la grosería con camisa. Es lo último. Yo no sé lo que yo voy a hacer ya. Ay, calma, te compramos otro bizcochito. Pero ¿cómo vamos a comprar otro bizcochito si ese lo mandé yo a hacer para ti? Y mire lo que ha hecho. Se lo comió entero. Se lo comió entero. Entero el bizcollo que yo te mandé hacer. No te preocupes. Compramos otro bizcochito. Tanto cáncer. ¡Entra, con con con! ¡Entra! A ver, si no lo con con. Saludo. Mire, mi tía. Doña Hortensia. ¿Y qué le pasó? ¿Qué? Mire. ¿Chocó? No, 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 no. Ella ni habla. No, no, ni habla. Su querido cuncum. Mire, yo... Oye, yo veía que venía un bolido. Yo estaba haciendo sentar en la puerta, ¿verdad? Una bolita de queso para un cumpleaños. ¿Y te la llevó? Y entonces me llevó con todo. Y yo no sabía nada más dinante. ¿Dónde está mi bandeja? ¿Dónde está la bandeja? Toda la bolita de queso. Y se metió en un colmado. Y a mí me han metido que yo tengo que pagar una botella de verdón. De manera que él se me llevó de encuentro todo. Sí, pero yo no la vine a coger nunca mi bandeja. Yo vi que todo se me ponía negro. Mire, 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 mire. Mire, mire, mire lo que tiene. Mire, mire. Pero usted lo hacía porque lo hizo todo eso. Yo vi una cosa que venía, que venía y no me pude defender la bandeja. Los bollos. Qué ausencia. Espérate, mire. Lo único que yo siento son las bolitas que yo estaba haciendo. No hay una sola bolita. Todas se cayeron así, como si fueran con un suelto. Cuéntame, cortaron el material. Yo le voy a devolver su dinero, no se preocupen. Y perdónenlo, pero es que usted sabe que... Lo que se rompió el frontal. El occipital yo creía que era porque más o menos... Ya ven acá, va a ser mi obstrucción. Bueno, mire, 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 mete a ese muchacho en un reformatorio. Yo, yo, yo lo voy a envenenar. Ay, perdónen, doña Ortesia, usted sabe que yo no tengo la culpa de eso. Pero le digo que para el miedo es un delincuente, mejor. No, no, claro. Y se siente bien, ya usted se siente bien. ¿Cómo me voy a sentir bien si no vas a la gente? No se puede sentar. No, no siento, tengo la clavícula para ti. Pero escúsenos, yo le pido que, por favor, yo voy a tratar de quitarle la tablita y la cosa, el skateboard a ese muchacho, porque yo no pensé que le iba a hacer ese daño. Que no van a hacer nada con su dolor. Yo le voy a pagar los gastos del médico, no se preocupe. Y perdónenlo. Gracias. Ay, no quedó nada de caso de la señora, mi amor. Mira lo que ha hecho con la señora, que es la dueña de esta casa, que me va a botar de aquí. ¿Tú sabes lo que es eso? Que ese malvado ni siquiera eso repete. Que ni siquiera eso... Pero eso fue sin darse cuenta. Mejor iba a dar otro problema. Fue sin darse cuenta que... Ven acá. Ven acá. Ven acá. Mira. Ven que te voy a dar un jalón de orejas. Que te voy a matar. Ven. ¿A quién te le va a dar? Te voy a dar un jalón de orejas que te voy a matar. Ven acá, ven. Tú no puedes jalarme la oreja. ¿Cómo que no puedo jalarte la oreja? ¿Por qué no puedo jalarte la oreja? Tú no puedes jalarme la oreja. Pero ¿quién te ha dicho a ti que yo no puedo? ¿Quién te ha dicho a ti? ¿Por qué no puedo jalarte yo una oreja? Se me despegó en el lío con la llorencia. Ay, mi oreja. Ay, mi oreja. Pero ven, vamos para la clínica. ¿Sí? Ven que escúchame, mojito. ¡A por la lloría! Hablábamos aquí mientras disfrutábamos de esas extraordinarias comedias, de Freddy Verasgoico, del histrionismo, de la gran capacidad de desdoblarse, de hacer los personajes distintos. Eso no lo logra todo el mundo. Por eso uno distingue determinados actores, tanto dramáticos como de comedia. Cuando logran desdoblarse, cuando logran encarnar personajes y uno no parecerse a otro. Porque el actor debe estudiar del personaje hasta los movimientos, hasta el body language, o sea, el lenguaje corporal, de mirada, proyección de la voz, estos. Sí.